no ahorita vaya entonces ahora si estamos listos primero vamos a presentar primero le vamos a presentar el uniforme luego vamos a decir qué nombre es y luego vamos a ensayar vamos a ensayar un grito que de miedo vamos a hacer esto para un ladito por porque ahora es el momento de la presentación esa parte por favor y las otras son para hombres por ahí por talla por favor no hay tiempo vamos a sacar que una por lo menos de cada talla además dejen la bolsa oigan la oigan la oigan la oigan la saquen una por talla la ponen y la bolsa abajo ha pedido la bolsa extendida no ahorita no no hagan eso saquen la bolsita por para pónganlo en su lugar y después la saca y esto no tiene ni gracia para presentar algo es que tenía que dejar a chugar haciendo esto hombre entonces ya terminaron chicas ay dios mío las bichas están igual de perdidas de la presentación oficial de las camisas de el super desafío 4 plus 4k tenemos el equipo nuestro que se va a llamar green world tanto de chicas como de caballeros los colores que hemos combinado son el del equipo verde el amarillo del combate 4k que ahora los dos juntos van a representar van a representar a los green world ok entonces aquí está miren lobos verdes este es el nombre del equipo que nosotros tenemos el 4k y denme la vuelta por favor esta camisa para que vean el diseño miren y por supuesto atrás el nombre el salvador que nos vamos a representar obviamente no la vamos a vestir todavía porque la vamos a ensuciar a sudar y obviamente eso va a ser estrenada el mero día si queda muy bonita ok entonces tenemos ahora sí con diseño para dama y también para caballo digo caballero entonces ahora tenemos que inventar una porra que genere temor miedo entonces reunámonos por favor aquí así 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 con la es muda green world green world green world green world green world decía así como se lea si son la world 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 después de la s con la vez y la es al final regrese a este mundo porfa no se ha ido atrás regrese a este mundo no no aunque esté allá pero regrese en tu tiempo era era un equipo de escuelita pues el torneo de intramuros esos nombres que dan para la danza entonces vaya uno por uno ya diga el nombre de ldl como sea ya mayeli de l wall wall no se ría no se ría que si no risa vamos a dar en vez de dar miedo vamos a dar risa y green wolf así green wolf así está bueno green 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 ahora la cuenta de tres 1 2 3 otra vez 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ok ahora vamos a sumar le vamos a sumar 1 2 3 oídos de lobo y no escuchen agarre seriedad por favor entonces vamos a ir uno por uno va a ser de lobo calle si cállese yo les voy a decir el grito y ustedes lo van a repetir oh 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 si vaya pues vaya lo vamos a cambiar es más largo pues oh 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 es que los lobos voy a matar una vez que ya te vamos a llevar un conceso ah y no 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 tiene que ser ronco no es que la ta y mi mamá pero no primero los hombres a la cuenta de tres un abuelo de hombres 1 2 3 ahora las mujeres 1 2 3 no más vaya como los chuchos también se juntan con las lobas después estamos practicando vaya a la cuenta de tres hombres 1 2 3 ahora tiene que ser más corto porque nos alegramos mucho vamos a hacer como uno dos tres cortes un solo vamos a probar los hombres ha huido 1 2 3 así se ve mejor que uno se quede es que pasa que nos van a tener más aire y se va a ir escuchando que no se quedan 1 2 3 y así paramos vaya ahorita son los hombres después vamos con ustedes vaya 1 2 3 para ese que uno por ahí vaya vaya yo lo voy a hacer así no más y ustedes corte para 123 vamos a unir con green world 1 2 3 ajá mamá se parece más hoy vamos con la chica chicas lobos 1 2 3 esto lleva pues el nombre vaya no practiquemos primero la oído pues va para cuando algo así es porque o así porque ya hasta llega vaya no sólo era huido ahorita vaya no se rían que se escuche como time y lo que sea no se ríe tomen seriedad porque esto tiene que dar respeto y siquiera ponga la mano así para que escucha más como 8 vaya en la a u a u a u vaya 1 2 3 se quedó la alejandra ok 1 1 1 1 2 3 ajá mejor otra vez otra vez otra vez la última 1 2 3 ok ahora el nombre green world a u 1 2 3 ahora los hombres atrás la chica en medio vamos a hacer un grupo así y vamos a ensayar no 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 la chica adelante los hombres atrás hagan bien la fila pues bien ordenado no importa los colores no importa los colores la chiquita adelante nadie adelante angie más atrás topes de ustedes con la estela ahí estábamos ahí estamos hay algo para enfrente de otro chiquita así si hágase vaya vaya no no tiene no es que no es foto no es foto no 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 es foto no es foto no es foto no es foto